¡Gente de Orbita Rock! Estamos en el Jamming Festival 2014 Estamos con uno de los artistas que acaba de pasar por esta importante tarima de este gran festival Señor Kike Neyna nos acompaña Muy buenas noches y gracias por este espacio Primero que todo, tu perspectiva, tu sensación de estar en la tarima del Jamming Festival Bueno, yo creo que fue algo recíproco Que tanto yo como el público creo que esperábamos esta reunión Yo por muchos años esperé poder venir a Colombia a cantar Finalmente esta noche se pudo Y la impresión que me quedó es que también el público quería lo mismo Así que fue bonito, muy mágico Hiciste una presentación donde, hiciste como un viaje musical Y donde llevaste al público por diferentes facetas en tu presentación ¿Cómo viste las, cómo viste, cómo captó la gente? La música y todo lo que le presentaste en el show de hoy Bueno, el espectáculo que ofrezco es más o menos el compendio de lo que es mi carrera Y yo tengo la impresión de que la gente a esta altura ya se dio cuenta Luego de más de dos décadas haciendo esta cuestión que hago La gente ya conoce mi nombre, sabe que en algo estoy Entonces lo que yo muestro en vivo más o menos tiende a responder a esa expectativa del público Una revisión de lo que han sido mis más de 20 años en esto Que ha sido, ahora que lo pienso, es bastante tiempo Bueno, pasas por Bogotá ¿Qué más? ¿Tienes algunas otras presentaciones que nos puedas comentar? Mira, francamente yo hice un paréntesis para venir acá Porque yo estoy grabando mi disco nuevo Por estos mismos días, abrí un paréntesis para poder venir acá Y ahora vuelvo y vuelvo al disco Lo estoy grabando por estos días Estoy trabajándolo con un productor jamaiquino que se llama Jason Farmer Que es productor que ha trabajado con Rihanna, con Kimani Marley Con Tony Braxton, etcétera, Morgan Heritage, etcétera Y bueno, estoy trabajando con él Estoy muy entusiasmado, muy contento con el resultado Se nota la mano del tipo Y es el disco que estoy preparando, que espero sacar pronto ¿Tienes alguna fecha ya tentativa? Este año, claro, 2014 sale el disco Y sé que va a sonar aquí, les va a encantar Es un disco que estoy trabajando Que está muy, muy bien Está lleno de factores muy lindos Bueno, Keke, por favor déjale un saludo a la gente de Orbita Rock Y que sigan acompañando Y que te sigan visitando en las redes sociales Y que estén pendientes de este lanzamiento que estás preparando Bueno, a través de Orbita Rock Para todo Colombia, gracias por el apoyo Estén atentos a mi nuevo disco Viene muy pronto Vuelvo a Chile ahora a terminarlo Así que nada, gracias por el espacio Y por la oportunidad de hablarle a la gente